Bien, amigas y amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos, estamos de nueva vuelta aquí en su agencia Mercedes Star Patria, con nuestro amigo Guillermo González, el experto de la línea AMG, que nos estabas platicando pues de las bondades y virtudes de toda esta gama de vehículos en las cuales pues es sorprendente la cantidad de modelos que tenemos aquí en este piso. Y te comentaba antes de ir al corte pues del consentido, el pequeño gigante que es Smart, que también se distribuye aquí en esta agencia Star Patria. ¿Qué me puedes aportar sobre este vehículo económico y pues muy aerodinámico, compacto? Exactamente, bueno, aquí nosotros tenemos también todas las versiones del Smart, manejamos cualquier producto Smart, desde la versión más básica hasta la versión Brabus que es la más deportiva o equipada, incluso también contamos con la bicicleta Smart, que es una bicicleta eléctrica fabricada por el mismo Smart y digo, este coche aparte de ser un coche urbano, compacto, que no gasta gasolina, que cabe en todos lados ahora con los estacionamientos y todo, es de los coches más seguros en el mercado de su segmento. Digo, cuenta con una celda tridión que es como la carrocería, exactamente, es como una cápsula, entonces esta cápsula previene gran cantidad de las deformaciones de la carrocería en el caso de un accidente, ¿no? Y es un coche que cuenta igual con sus bolsas de aire, cinturón de seguridad y todo, mucha gente que lo ve piensa que es muy chiquito, pero es un coche realmente bastante, bastante bien equipado. El vehículo está bastante agradable, te sientes bastante bien, obviamente como tú lo comentas, el exterior se siente como un huevito, pero tiene toda la confortabilidad para poderlo conducir y llevar a tu gente muy bien, muy bien acomodados, y lo más importante de esto, como dices, es el carro más seguro, ¿no? Más seguro, exactamente. Porque quedas ahí encapsulado totalmente en un caso, Dios no lo quiera, un siniestro, pero tienes una seguridad total aquí en este vehículo. Exacto, y es un coche totalmente normal, es un coche que podemos salir a carretera, que puede salir aquí en la ciudad sin ningún problema, o sea, mucha gente teme por el tamaño de que es un vehículo totalmente urbano. Sí es urbano, pero tiene la ventaja de que, debido a la calidad que maneja pues la marca, puede salir a carretera sin ningún problema. A carretera sin problema, a autopista, por decirlo así. Exactamente. Muy bien, excelente. Oye, ahora, platícame un poquito las novedades también de Mercedes incursionando en cuanto a los autos híbridos, que aquí no hemos llegado aquí a México. Sí, en cuanto a los híbridos, bueno, Mercedes-Benz también es pionero en alguna de esas tecnologías, aunque a lo mejor probablemente otra marca los anuncia primero, más comerciales tal vez, pero Mercedes cuenta con su clase S, que es el top de la gama de Mercedes-Benz, lo maneja también en una versión híbrida, que es el S400, que viene con las dos tecnologías, ¿no? Y también maneja Mercedes-Benz tecnología con gas natural en algunas camionetas. Y, bueno, obviamente las versiones eléctricas tenemos desde el Smart eléctrico hasta el SLS-AMG, que es el famoso alas de gaviota, también en una versión eléctrica con cerca de 800 caballos de fuerza, ¿no? En una versión eléctrica. Entonces, digo, es bastante desarrollo. Es bastante desarrollo. Es un desarrollo exagerado, diría yo, ¿no? Exactamente. Y, bueno, hablando del alas de gaviota, precisamente te comentaba que tuvimos la suerte de ver dos clásicos hermosos en la carrera panamericana, y donde, pues obviamente, cuando uno ve ese tipo de vehículos que se remontan a los años 50, 60, pues toda la tecnología de punta que le ponen para poder competir en la carrera panamericana, pues ya ese carro ya cuesta un buen dinerito, ¿verdad? Exactamente. Aparte de ser un buen vehículo clásico de la marca alemana, pues obviamente esos carros, yo siento yo que deben estar ya más bien como para exhibirse, ¿no? Exactamente, sí, la mayoría, digo, son los únicos, digo, que va a haber aquí en México esos dos, así de ese tipo, y sí, ya yo creo que vale la pena ya tenerlos bien guardados. En una vitrina, ¿no? En una vitrina, exactamente. Ok, perfecto, Guillermo, y vamos a hablar un poquito del rendimiento de combustible, economía, para que la gente se entere que a pesar de que tenemos motores, motores, perdón, ocho cilindros aquí en Mercedes, no son gastones como la gente piensa, por eso es importante que vengan aquí a Mercedes Star Patria, hacer su prueba de conducción y prueben los vehículos de la gama V8. Exacto, sí, nuestros motores de ocho cilindros ya son motores biturbo, los cuales ya, digo, sí presentan bastante torque, o sea, una muy buena respuesta al arrancar, y manejamos potencias desde los cuatrocientos ocho caballos hasta los, en las versiones AMG, quinientos ochenta y cinco caballos, lo cual, este, digo, comparado con cualquier otro motor V8 natural, en comparación, en cifras de combustible, están prácticamente similares, pero ahí lo que hace el consumo más estable es también el tipo de manejo, entonces el coche tiene ese sistema de autonomía para poder saber qué tanto podemos estar ahorrando, ¿no? Incluso hay motores de ocho cilindros en algunas gamas AMG que tienen desconexión de cilindros, lo cual, si el motor no le estamos exigiendo demasiado, en vez de trabajar con los ocho cilindros, puedes conectar un par, este, y trabajar con menos... Y tienes un ahorro de combustible, obviamente, desde luego. Y sí, como bien comentas tú, influye mucho el tipo de conducción, la educación que tenemos para conducir los vehículos. Exactamente. Influye mucho, porque muchas veces llegan aquí a la concesionaria y dicen, oye, tú me dijiste que la ficha técnica me dice que me da un rendimiento de tantos litros y yo fui de aquí a Puerto Vallarta y no me dio más tanto, y no alcancé más que con un tanque. Entonces, bueno, chavo, ¿cómo estás manejando tu auto? Exactamente, porque hay que considerar que las cifras que vienen en las fichas técnicas son en base a pruebas de laboratorio. Entonces, sí, influye mucho el tipo de manejo que tengamos, pero siempre es muy similar a la ficha, pues la mayor parte de las veces teniendo un buen manejo. Perfecto. Y a ver, Guillermo, por último, de la GLK 300, yo veo que esta camioneta, pues es consentida por las damas. Así es, sí. Bueno, en general es de ambos géneros, pero sí, las mujeres les gusta un poco más la GLK, y sobre todo la 300, esta versión que tenemos aquí, que es la Sport, cuenta con muchas cosas padres, tanto unos rines muy deportivos, estribos también de aluminio, ya trae igual faros vicenón, el interior viene con unas molduras de aluminio muy padres, y viene en un motor 6 cilindros. Entonces, digo, realmente esta camioneta es de las mejores en su categoría. Pues sí, estamos viendo y escuchando aquí las personas que nos están haciendo el favor de seguir en el programa Auto Estéreo, que realmente, pues acérquense aquí a su concesionada Mercedes Star Patria, donde les van a atender aquí con toda la calidad que se merecen, y con toda la satisfacción total para el cliente, donde Guillermo nos está reafirmando aquí, Guillermo González, experto en la línea AMG, que también a la gente que le gusta el autodeportivo, pues aquí tiene para escoger, estamos aquí como niños en torcería. El que quieran, sí, el que quieran, aquí los podemos checar, y digo, cualquier prueba de manejo que necesiten hacer, o dudas que tengan sobre el producto, con gusto lo checamos. Pues te agradecemos, Guillermo, y agradecemos a todo el equipo de Zona 3, y el favor que nos hacen por medio de la magia y la tecnología, estamos con ustedes transmitiendo, desde aquí Mercedes-Benz Star Patria. Hasta mañana, y nos escuchamos y nos vemos con más. Servido Salvador Rojas.